Bien, bien, estoy con los candidatos del acuerdo del FAP, ¿puede ser? O no, ¿cómo es? UCR, FAP, ¿no? UCR, FAP, Coalición Cívica. Coalición Cívica. UNEN se llama el espacio. UNEN. Ustedes también me ponen cada nombre. Y nosotros somos juntos. Dentro de UNEN, la lista de Juntos. Bueno, Alfonso Paragay, candidato a senador, y Ricardo Gilaveda, candidato a diputado. Bueno, me gustaría preguntarles cómo ven los principales problemas del país. Seguramente ustedes tienen muy repartidos los roles. Ricardo es un hombre de las instituciones, de la justicia, de la constitución. Alfonso, más bien, es un especialista en economía. Así que me gustaría que se repartan los roles y digan cuáles son, desde el punto de vista de ustedes, los problemas más importantes del país. Que seamos por las instituciones. Bueno, sí. En diferentes especialidades, pues somos un equipo. Claro, así es. Para complementarse, porque el país necesita visiones integradas de cada cosa. A mí me parece que la recuperación institucional de Argentina pasa también por la posibilidad de establecer un marco previsible para el desarrollo. La Argentina tiene que recuperar estas oportunidades extraordinarias que le está dando el mundo, bueno, para entrar en una senda de desarrollo sostenido con equidad social. Y esto tiene mucho que ver con la confianza que puede despertar el funcionamiento institucional argentino. El cumplimiento de la constitución, el cumplimiento de la ley, los principios básicos que tienen que ver con la decencia en la administración de los dineros públicos, con el equilibrio entre los poderes del Estado, con una justicia independiente. Cuestiones que son elementales, pero que nuestros países vecinos las están cumpliendo y sinceramente nos están sacando mucha ventaja en ese sentido. Por eso yo creo que el desafío para las elecciones de octubre es para que la gente, bueno, comience a votar con vidas, con vistas a la alternativa que se abre a partir del 2015. Esta no es solamente una elección legislativa que va a cambiar las mayorías en el Congreso, que va a tratar de poner no solamente un freno a los excesos de poder y a poder restablecer ciertos equilibrios, sino también comenzar a pensar en el país que todos queremos para el año 2015. En el mismo sentido, Joaquín, cuando no funcionan las instituciones, cuando desde la máxima autoridad política del país, no solamente no se respetan algunos fallos de la Corte, sino que se ataca a la Corte y a sus integrantes, cuando no se respeta la ley, cuando se fuerzan las mayorías parlamentarias al extremo, evidentemente la contrapartida económica de eso es la falta de confianza. Y la mejor imagen de la falta de confianza hoy, de cómo la economía funciona por las malas, es el cepo. Es una economía que está encepada, no sé si existe el término, pero que valga para la imagen. Y de eso no hay una respuesta posible el gobierno, porque cuando un gobierno llega a una instancia donde tiene que empezar a apretar los tornillos y coartar las libertades, evidentemente es sensación de fin de régimen. Y como bien decía Ricardo, somos casi el único país de la región a la que nos faltan dólares. En Uruguay, lo dijo hasta el propio Pepe Mujica, sobran dólares. En Brasil, a pesar de los problemas que tiene ahora, el que seguro no tiene es el problema de los dólares. Chile, Perú, Ecuador. Entonces, desde el punto de vista económico, yo diría que los problemas son de fácil solución, Joaquín, porque son generalmente autoinfligidos. Hay una teoría de un economista, una teoría nueva, que se ha elaborado bastante, que dice que la economía se resuelva también con las instituciones. Sí, no es nueva, es bastante vieja. Sí, pero está en vogue en este momento, ¿no? No, a ver, si no hay instituciones, no hay capital de riesgo, si no hay capital de riesgo, no hay inversión, si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, bueno, lo de inclusión social y lo del desarrollo es un verso, como bien decía Ricardo. Pero yo creo que las cuestiones económicas se resuelven de manera relativamente sencilla. Yo soy muy optimista respecto del potencial que tiene Argentina en el 2015 en adelante. Ahora, ese potencial tenemos que empezar a conseguirlo en esta elección, en el 2013. Y a partir del 2013 empezar a, dentro de las reglas democráticas, provocar el cambio de rumbo que inexorablemente Argentina va a tener en el 2015. Y cuando tenga ese cambio de rumbo, los problemas económicos casi que desaparecen, Joaquín. Va a haber otros problemas, ¿no? Infraestructura, educación, va a haber que atender las cuestiones que no se atendieron en transporte público, en salud. Pero la cuestión económica Argentina sigue teniendo una oportunidad que va más allá de los Kirchner. La Presidenta el jueves pasado dijo un durísimo discurso sobre la Corte, tal vez el discurso más duro que se haya dicho contra la Corte en los 30 años, casi 30 años de democracia. ¿Cómo lo ve usted? Mal, mal. Me parece que la Presidenta ha excedido claramente su papel y su rol. Ella es la Presidenta de la República, de todos los argentinos. Ella es la primera que tiene que defender el funcionamiento institucional. Y si es que hay un fallo judicial que no le gusta, bueno, ella tiene que aceptar y respetarlo, no recurrir al sarcasmo, a la ironía, etc. Ella olvida el carácter ejemplar que tienen los actos del Presidente de la República. Y tampoco hay que olvidar, y esto me parece que es uno de los méritos de este gobierno, que en realidad que tengamos una Corte que ha sabido granjearse el consenso de todos los sectores políticos, económicos, sociales, bueno, fue el mérito de su marido. En realidad que hayamos tenido una Corte de este prestigio es una de las cuestiones que están en el haber del gobierno. Pero ahora, como la Corte no le falla como ella pretende, como ella quiere, bueno, ha pasado a ser el enemigo. Ha pasado a ser estas entelequias como las fuerzas concentradas, las corporaciones, etc. Ahora es la corporación judicial. Bueno, el país no necesita de enemigos. El enemigo del país es la pobreza, es el desempleo, es la falta de educación, la cuestión de la inseguridad. No que los tribunales cumplan su función defendiendo la Constitución. Yo agrego una cosa, Joaquín, no nos olvidemos que hubo un escrache a uno de los jueces de la Corte, ¿no? En cualquier país del mundo, el presidente o la presidenta de ese país seguramente se hubiera solidarizado... El juez con Juan Carlos Maqueda, sí. Bueno, no solamente no dijo nada respecto de ese escrache, sino que prácticamente se sumó al escrache con los conceptos insólitos del día a la bandera, ¿no? Como las elecciones se resuelven a veces por la economía, ¿cómo ve usted la economía en los próximos meses? Yo veo una economía que va a ser más o menos lo que ha sido el último año, Joaquín. Una economía sin altos ni bajos, con el empleo estancado, seguramente que el gobierno va a hacer un esfuerzo importante de poner recursos en la calle de acá a octubre. El problema es que ya no cuenta con esos recursos. En el 2009 tenía esa salida y la tuvo también en el 2011, pero ahora ya no tiene los recursos porque hay déficit fiscal y la única manera de ir adelante con más recursos es inventándolos, básicamente emitiendo moneda. Y la contracara de eso es la inflación, que es el peor de los impuestos. Entonces, yo lo que veo es más de lo mismo en el sentido empleo estancado, inflación alta, deterioro de la distribución del ingreso, una pobreza que sigue estando muy alta, a pesar de que el gobierno no la quiere reconocer, y el kirchnerismo necesitando cada vez más de la mentira del INDEC para tapar el sol con las manos de las cosas que no funcionan. Ustedes no son peronistas, pero yo noto que las encuestas hablan mucho de peronistas, mucho más que de ustedes. Digo en general, acá en la capital ustedes van a protagonizar la única interna realmente entretenida que va a haber, porque todos los otros no son entretenidas. Pero me refiero a que en general en el país las encuestas hablan de peronismo y no de otros, o hablan fundamentalmente de peronismo. ¿A qué lo atribuyen eso? ¿A una sociedad que confía en el poder de gobernar del peronismo? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, hay ciertos mitos en esta cuestión de gobernar. Por supuesto que en 30 años de democracia, bueno, varias fuerzas políticas, entre ellas la mía, ha podido gobernar el país y se han alternado éxitos y algunos fracasos rotundos. Pero me parece que el balance de los 30 años de la democracia, bueno, el peronismo ha gobernado prácticamente en 22. Y en consecuencia, si la Argentina luego de 30 años de democracia tiene todas estas deudas pendientes, bueno, la principal cuenta la tiene que pagar el peronismo. Y por cierto, de que esta mutación permanente que hace el peronismo, que puede ir desde gobiernos neoliberales como el de Menem, a apostrofarlos en el caso del kirchnerismo, un gobierno populista autoritario como el de Kirchner, bueno, esto también habla de algo muy claro que en algún momento hay que rendir cuentas. Creo que el país merece la posibilidad de dar chance a una alternativa distinta. Por supuesto, esto no significa desconocer muchos de los principios y valores del peronismo que nosotros también profesamos, en ese sentido nacional, es un partido popular, etc. Pero yo le critico esta mutación permanente sobre sus orígenes. Por cierto, yo creo que, como estábamos diciendo, la Argentina tiene un enorme futuro por delante, y los políticos tienen que hacer su papel, tratar de ofrecer a la ciudadanía cuál es esta alternativa verdadera, y nosotros creemos que existe la posibilidad de construir, que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, lo estamos haciendo en la capital, la posibilidad de tener un rumbo diferente para el país. Alfonso. Sí, yo creo que tenemos que demostrarle a los argentinos que se puede gobernar sin ser parte del aparato del PJ. Y hay que recordar también, como decía Ricardo, que los fracasos han sido no solamente de los gobiernos radicales, sino también del peronismo. La devaluación del 2001 no se entiende sin un buen análisis de lo que fue la década de los 90. Y la herencia que va a dejar el kirchnerismo va a ser una herencia peronista, en todo caso. Entonces, ese mito creo que hay que derribarlo. Nosotros, en nuestro equipo, tenemos gente de gestión. Bueno, Ricardo fue ministro de Justicia. Yo fui presidente de Banco Central en un momento muy complicado. La última vez que se bajó la inflación en serio en Argentina lo hicimos nosotros del Banco Central. Y esta es una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Y por supuesto que la gente en su desesperación busca a alguien que esté ahora gestionando. Entonces aparecen los nombres que sabemos que aparecen en las encuestas. Pero ahora viene la campaña y en la campaña cada uno ofrecerá su programa. Y lo que nosotros tenemos para ofrecer es un equipo de trabajo que hace un año que venimos trabajando juntos. Con Ricardo, inclusive entramos juntos en el 2009 en el Congreso. O sea que ya llevamos cuatro años de trabajo conjunto. Y que queremos conformar una alternativa de gobierno de cara al 2015. Esa es la oportunidad que tenemos ahora. A ver, la última pregunta porque ustedes van a competir con dos, otras dos fórmulas en la capital. Lo que los convierte, vuelvo a decir, en una interna muy entretenida. Pero ¿por qué deberían votar? ¿Entretenida en qué acepción de la palabra? Es que es una que va a haber alguien que va a ganar, alguien que va a perder. Venga a votar a ustedes. Las otras no. Acá es el único lugar donde se juega. Hacemos ese chivo, por lo menos. ¿Por qué la gente debería votarlos a ustedes y no, por ejemplo, a las otras dos fórmulas? Pino Solanas, Elisa Carrió, Rodolfo Terraño, Martín Lustó. Arranco yo, Joaquín. A ver, como decía hace un rato, nosotros tenemos la vocación de seguir más allá de octubre. No creemos que esto se termine en octubre, ni siquiera en agosto. En agosto va a haber perdedores circunstanciales. Nosotros creemos que este espacio del progresismo de la capital y de la nación es un espacio que llegó para quedarse, que se armó con mucho esfuerzo y con entrega de todos los dirigentes, incluido Pino y Lilita, y que no lo vamos a rifar en una elección. Entonces, el foco nuestro está puesto en el 2015, no está puesto en el 2013. El 2013 es la primera parada. Y la otra cosa que entiendo nosotros representamos mejor que las otras listas es que tenemos vocación real de gobernar, vocación real de poder. No es solamente declamar en contra de, sino que aspiramos a poder convencer al electorado de que de este espacio pueden surgir los dirigentes del día de mañana en Capital Federal y a nivel nacional. Con todo respeto hacia otras fórmulas, me parece que la nuestra es la que representa mejor el futuro. Y representa mejor el futuro porque nosotros tenemos una continuidad hacia adelante. No somos el producto de una reunión de ocasión, ni siquiera para la elección. Ni hemos armado nuestras listas con casting a ver quién estaba mejor y de qué manera. Nosotros tenemos una verdadera vocación de poder y de realizar en la ciudad de Buenos Aires la construcción de una nueva mayoría en la ciudad. Estamos firmemente empeñados en eso. Y por supuesto le vamos a pedir a la gente que nos acompañe. Pero cualquiera sea esto, nosotros vamos a proseguir porque nosotros tenemos la ambición de ayudar a construir la alternativa nacional por un lado de la ciudad y por el otro lado poder competir por el gobierno de la ciudad que pensamos que podría ser mejor gestionado en el año 2015. Les agradezco a los dos. Una pausa. Afician desde el llano. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza con una inversión de 15 años.